Estamos aquí de nuevo en esta emisora digital, plataforma de los ríos de la circunstancia del país entero, Neutral FM. Este es su programa de todos los domingos de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Como le habíamos prometido, estamos ya en la entrevista con Clemencia Báez, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Clemencia, buena noche, por favor, dite algo al público antes de comenzar la entrevista. Buenas noches, querido Emerson Abreu. Para mí es un placer estar aquí en este programa, en esta plataforma Neutral FM. Un saludo muy especial a todos los seguidores que de alguna manera siguen este programa, esperando que les sirva de satisfacción y de gran producto a todos los que te siguen. Gracias, Clemencia. El placer de nosotros. Gracias por venir, por hacernos caso en la invitación y estar aquí presente con nosotros. Clemencia, ¿cómo tú te inicias en la política y con qué partido te iniciaste, por favor? Bueno, Emerson, soy larga data. Me inicié en la política siendo muy niña, específicamente a raíz, a dos años después de la división del PRD que fundó el profesor Juan Bosch, y que entonces se dividió y comenzó a estructurar el PLD. A dos años después yo ingresé siendo muy niña en el territorial de Barahona, provincia donde vivía en ese momento. Magnífico. Entonces, luego hiciste vida en el PRD y luego hiciste vida política en el PLD. ¿Puedes brevemente decirnos qué pasó en el PLD, qué tiempo duraste, por qué te fuiste del PLD y ahora te la fuerza del pueblo? Bueno, como te dije, me inicié en el PLD con el profesor Juan Bosch, siendo muy niña. Me dediqué especialmente, participé más en los frentes gremiales, tanto a nivel sindical en la 7-1 en ese momento, como en los frentes magisterial, que era mi fuerte porque inmediatamente pasé a ser maestra y me dediqué al magisterio a nivel sindical y en el cooperativismo del magisterio. Duré treinta y pico de años en el PLD y nada, en algún momento vi que las cosas no eran como el profesor Juan Bosch lo había soñado y nos había creado y nos había enseñado en las filas del PLD y que las enseñanzas del profesor Juan Bosch hasta ese momento no era lo que realmente vimos hasta hace poco tiempo. Y entonces, en tal virtud, yo me quedé fuera del PLD, tuve un tiempecito fuera del PLD. Ahí entonces el doctor Leonel Fernández me llama para que le apoye en su proyecto como candidato para el 2020. Ya todos sabemos lo que ocurrió allí. Y el doctor Leonel Fernández se asala y forma la Fuerza del Pueblo y yo pues me quedé con Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo porque vi que real y efectivamente me presentaba una opción más o menos similar a lo que el profesor Juan Bosch nos había enseñado hasta ahora y es un partido abunto de había en formación, pero con la mística del profesor Juan Bosch. ¿Y qué está haciendo, Clemencia, en la Fuerza del Pueblo? ¿Qué función te ocupa? ¿Y cuál ha sido tu accional en estos dos años en la Fuerza del Pueblo? Bueno, desde el mismo momento en que pasamos del PLD a la Fuerza del Pueblo, hemos estado trabajando en todo lo que es la circuncrición número 2, estructurando y afiliando al pueblo para que pasen a formar fila a la Fuerza del Pueblo con la doctor Leonel Fernández. Inmediatamente se hizo la estructura básica de la Fuerza del Pueblo. Pasé a ser miembro de la dirección central, ya que ya yo venía con los cargos desde el PLD. Y en eso hemos estado. Formo parte de la Comisión Ejecutiva de la Circuncrición Número 2. Aparte de que enlazo al sector de Cristo Rey, uno de los sectores más populosos de la Circuncrición Número 2. Y tengo la función de activar a los profesionales y a los gremialistas dentro de la Fuerza del Pueblo en la Circuncrición Número 2. Esa inclemencia que en lo que es la creación, lanzamiento y fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo, en la número 2, tú has sido una pieza importante por todo lo que tú me has dicho. Pero actualmente ya viene otra situación que se presenta en la Fuerza del Pueblo. Se le está dando la oportunidad a las mujeres para que sean parte de su alta dirección política ejecutiva, que es la dirección política. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dino si tiene alguna operación. ¿Qué tú opinas? Sí, fíjate. Tú sabes que, como te decía, la Fuerza del Pueblo ha ido formándose en el camino y estructurando sus organismos en el camino. Se hizo la dirección central, la dirección política, pero dentro de la dirección política, como se viene estructurando en el trajín de la formación del partido, había algo incompleto. Y es que tú sabes que la ley electoral exige a los partidos políticos, a las organizaciones populares, dar una oportunidad a las mujeres. Y hay una cuota especial femenina que debe estar dentro de la dirección de cada organismo, de cada institución, ya sea política, ya sea popular. Entonces, en la Fuerza del Pueblo nos faltaba esa parte porque simplemente había una sola mujer que la compañera Ligiamada. Entonces, se hizo una reunión con la dirección central y la dirección política y se determinó, con los miembros de la Junta, completar la matrícula de la dirección política con la cuota femenina que hacía falta. Entonces, en eso, se van a elegir 20 mujeres que van a subir a la dirección política. ¿Cómo se va a hacer el proceso? ¿Quiénes tienen derecho a votar? ¿Cuándo va a ser la culminación de ese proceso? ¿Y cómo tú lo estás viendo en términos organizativos? Sí, hemos estado trabajando. Primero se hizo la comisión electoral que le va a dar seguimiento al proceso. Inmediatamente entonces se inscribieron las candidatas. Dentro de esas candidatas se inscribieron 100 compañeras. Dentro de ellas estoy yo. Y se ha ido estructurando. Las compañeras están haciendo una campaña interna con los demás compañeros de la dirección central. ¿Por qué? Porque simplemente van a votar los miembros de la dirección central y de la dirección política en este tramo. Porque es un complemento a la dirección política. No es universal. Si no, la dirección central es nada más que va a votar por las compañeras, por las 20 compañeras. Y en eso estamos. Estamos haciendo la campaña interna, llamando a los compañeros de la dirección central para que nos apoyen, tanto unas como otras. El compañero Hernández Fernández se reunió con nosotras y dijo que no, que es un proceso diáfano, democrático e inclusivo, como es la mística de la fuerza del pueblo. Así es. Y últimamente, ¿qué actividades se hizo en Criptorred que participó? Me dicen que participó Omar Fernández y tú estuviste dirigiendo ese proceso de visita casa por casa allá en Criptorred. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Omar Fernández ha venido haciendo un proceso de visita a los diferentes territorios de la circuncrición número 2, la circuncrición 1 y la circuncrición número 3. Allá en Criptorred, tú sabes que, como le dije ahorita, es un barrio bastante grande. Los estuvimos el domingo antepasado y quedó una gran parte de la gente, se quedó esperándolo y este domingo volvió a Cristo Rey. Trabajamos todo lo que es la franja de la avenida Nicolás de Obando, desde la 41 hasta la rotonda. Toda esa parte de lo que le dicen la cañada ahí abajo. Ahí está cerca, por ahí está el colegio Benito Juárez, la escuela. El colegio Benito Juárez y el club paillero. Exactamente. Magnífico, Clemencia, creo que hemos dado una buena entrevista, muy condensada, muy ilustradora de lo que ha sido la vida política de Clemencia Béa, aquí en la circuncrición número 2 y el país entero, donde su origen viene de Barahona. Esto ha sido una entrevista muy edificante y realmente, Clemencia, te damos las gracias. Y si quieres despedirte de tus amables amigos y dirigentes de la Forza del Pueblo, este es tu momento. Gracias, Emerson. Gracias por invitarme a tu programa. Y esperamos que podamos volver. Estamos a tu orden. Pero tú no le has dicho qué número tú eres en la elección interna al Comité Político del PLD o la Dirección Política. Como decía ahorita, somos 100 compañeras que estamos optando por un puesto a la Dirección Política. Dentro de ese listado, yo soy la número 4, Clemencia Báez. Les pido a los compañeros desde aquí que nos sigan en este programa, que nos apoyen, porque realmente necesitamos cumplir con la ley y completar la matrícula de la Dirección Política para trabajar más y más unida a la Fuerza del Pueblo y al doctor Leónel Fernández. Esa ha sido Clemencia Báez, muy conocida aquí en la capital y parte del país. Aspira a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo con el número 4, ¿no es verdad? Número 4. Número 4. Magnífico. Esperamos que ella consiga todo ese apoyo que ella se merece. Además, que ella no solamente aspira a la Dirección Política como la demás compañera porque la escoja nada más, sino porque es un proceso democrático interno que va a fortalecer a la Fuerza del Pueblo y merece de ustedes todo respeto y respaldo. Hacemos una pausa y volvemos en breves segundos. ¡Suscríbete al canal!